Se negó a declarar el hombre detenido por producir pornografía infantil. Sergio Farela tiene los detalles. Hola, Sergio. ¿Qué tal, Paula? Buenas tardes. Así es, hace minutos, acá en el edificio de los tribunales de Talcahuano, este ex policía de 71 años acaba de negarse a prestar declaración indagatoria y el juez Darío Bonano lo que dispuso es que siga detenido. Una acusación muy grave, no solamente por grooming y corrupción de menores, sino que además el juez lo acaba de acusar de conformar una asociación ilícita destinada a prácticas indebidas, con lo cual el juez da por probados, por lo pronto, tres hechos que comprometen, claro está, a menores de edad, menores que van, según se está investigando, porque se sospecha que hay 1.200 víctimas de acuerdo al material que se le ha encontrado en 7 domicilios a este hombre, que van de los 4 meses a los 14 años de edad. Un macabro hallazgo que acaba de hacer la policía de la ciudad, que está interviniendo, es tremendo la cantidad de material que le han encontrado, por eso, por ahora, tres hechos se lo ha acusado. Va a seguir detenido, la investigación sigue, Paula, hay muchísimas computadoras secuestradas, pendrives, también el análisis de muchos teléfonos. Tengamos en cuenta que, si bien hoy están más evolucionadas las redes sociales, esta red, cuando hablamos de red, Paula, es porque por ahora es el único acusado, pero hay varios allegados a él que están siendo investigados por el juez, con lo cual esto seguramente no termina acá. Lo que te decía es que desde el año 2000, aparentemente, venía llevando a cabo estas prácticas esta organización, que por ahora lo tiene el solo detenido, y que los contactos eran por teléfono, a través del correo electrónico, es decir, cuando siquiera existían las redes sociales. Hoy es, obviamente, mucho más fluido y mucho más fácil. No sé si esto se conoció, pero, digamos, ¿cómo llegaba él a los chicos y después a tener el contacto íntimo con bebés o con nenes muy chiquitos que solos en general no están? Claro, esa es la imprudencia, ¿no? Tal vez algunas veces los padres confían en una persona, porque también incluso se está investigando, Paula, si alguno de los menores víctimas no son de hijos o bien, sí, de familiares y amigos de esta persona, con lo cual imaginate la confianza que depositaban. Exactamente, la excusa era él que era productor televisivo, se habla incluso de una tira patito feo, de la cual él ostentaba ser un productor y que hacía castings, por eso la prueba de cámara con los chicos, y esto, ¿no? Hacerlos disfrazar, tener en cuenta que en los siete domicilios se les secuestró, estamos hablando de un ex policía, ocho armas de fuego y material, objetos sexuales, con lo cual aparecen en las imágenes. Por ahora no se ha detectado, de acuerdo a las imágenes que se fueron viendo hasta ahora, que haya habido alguna suerte de abuso sexual o violación. Es algo que todavía va a seguir como materia de investigación, pero tengamos en cuenta la magnitud de esta causa, donde aquellas personas, incluso que eran víctimas, allá a comienzos del 2000, luego transformándose en victimarios, ¿no? Menores de edad que hoy son mayores de edad, y que obviamente al ser reclutados por esta persona, que hoy está detenida, luego tornaron su rol y obviamente cómo los afectó toda esta situación. Así que una investigación muy grande, que por ahora es un iceberg, podríamos decir que lo tiene detenido a este ex policía de 71 años. Quedate con nosotros, Sergio. Nos vamos hasta Flores, donde está Ignacio González Prieto, el lugar donde se hizo este gran allanamiento, se lo detuvo y además se encontraron las armas y un montón de cosas que llamaron la atención. Nacho, ¿cómo te va? Hola, Paula, buenas tardes. Bueno, lo que comentaba Sergio recién, se está investigando cuál era la vida de este ex policía federal retirado de 72 años. Y hay un detalle, porque los policías se retiran a los 20 o 25 años de servicio. Así que habrá que ver qué tipo de rango tenía y en qué momento de su carrera se retiró. Este hombre pertenecía a la División Comunicaciones de la Policía Federal, es decir, todos los que tienen acceso al sistema de radio, de emergencias, patrulleros. Bueno, ahora se ha incorporado también todo lo que tiene que ver con cámaras de seguridad. Y en la investigación no solamente está incluido él, sino que se está investigando a la hija, a la hermana y también a una sobrina que participaban de determinadas conductas en las redes sociales, porque el trabajo que ha hecho hasta ahora tanto la policía de la ciudad como la policía bonaerense es lo que se llama el ciberpatrullaje. Es decir, intervenir en todos los medios electrónicos que manejaba esta persona, desde correos electrónicos, telefonía celular, computadoras de escritorio, tablet, celulares y por supuesto redes sociales para ver justamente cómo ese material se generaba, se reproducía y luego se redistribuía, porque acá lo que se van a evaluar son varios delitos. Aquí hubo pornografía infantil, hubo prostitución, hubo corrupción de menores, hubo un delito de grúmin, es decir, el juez va a tener ahora una paleta de delitos y cada uno de esos delitos en la escala penal tiene distintos castigos. Claro. Nacho, contame con qué se encontraron cuando entraron a ese lugar. Mirá, Paula, el allanamiento más importante fue aquí en la calle José Bonifacio al 3063 el martes por la mañana. Entraron a un departamento, se encontraron con un hombre que vive solo, que no tenía contacto con nadie y que sí tenía una particularidad. Pasaba gran parte del tiempo dentro del departamento, con lo cual hacía muy pocas salidas de su casa y cuando entra la policía, lo primero que se encuentran que los impactó es un maniquí de más o menos un metro cincuenta de una niña vestida con un uniforme como si fuera de un colegio privado, es decir, el jumper completo, las medias, una pollera y además una chomba. Y a partir de ahí empieza a revisar la policía y descubren revistas, descubren cartelería, había muchas cosas vinculadas, y esto realmente marca un poco el perfil perverso de esta persona, muchas cosas vinculadas a los chicos y adolescentes y también a la pornografía. Luego, cuando llega la división cibercrimen, aquí tengo anotados los datos, pudieron levantar un modem, que es el más importante, 13 cassettes donde había información, una filmadora, 11 teléfonos celulares, 43 discos rígidos, 8 notebooks, 8 computadoras de escritorio, 6 pendrive, 5 micro SD y también 9 tablets. A partir de esa información secuestrada, arrancaron los allanamientos en distintos lugares, 7 en total, aquí en el barrio de Flores, en el barrio de Versalles, en dos casas de Escobar, en el norte del Gran Buenos Aires, en González Catán, en la zona oeste, en Carlos Casares, en el interior de la provincia y también en Tranquilauquen. Así que él estaba conectado con un grupo de personas con los cuales compartía esta información y con los cuales generaban también. Recién hablábamos con Sergio sobre los delitos y sobre que hasta ahora no se han detectado, por lo menos no está en imputación así, de los hechos de abuso sexual o de violación sobre estos niños. Sin embargo, la información que circuló es que algunas de las fotografías que se encontraron, que estaban en la computadora, eran niños en una situación sexual, quizás no donde los estaban abusando, pero digamos en una situación sexual que si no la tomó él, la tomó alguien, pero digo, ¿podría ampliarse también toda esta acusación al delito de abuso? Sí, totalmente, Paula. A ver, aquí lo que va a hacer el juez, como comentaba recién Sergio, es abrir todos los delitos que se pueden dar en estos casos. Por ejemplo, el delito de grooming, que es intentar seducir, convencer a un menor que te envíe fotografías o un video, empezar a tener conversaciones, pero el objetivo de fondo es lograr un encuentro cara a cara y por lo tanto se puede generar un abuso sexual. Ese es un delito, el de grooming. Después tenés otro delito que si se produce el encuentro, hay que ver cómo fue el encuentro. Si es un abuso sexual simple, si es un abuso sexual gravemente ultrajante, o si es un abuso sexual con acceso carnal, con lo cual la pena empieza a ser en la escala penal de 15, 20 años o más. Depende de las circunstancias y depende de la reiteración. Después tenés que ver también el delito de corrupción de menores, que es romper, por decirlo de alguna manera, la inocencia de un menor y meterlo en un mundo absolutamente desconocido para él. Y por otro lado tenés la prostitución de menores. Es decir, aquí hay una paleta de delitos que a medida que la división cibercrimen avance, que la fiscalía pueda ver con el personal especializado el material y que el juez reciba toda esa comunicación de fotografías, de documentación y de videos, en base a lo que se vea y lo que puedan comprobar, seguramente el juez va a calificar frente a qué tipo de delitos estamos. Sergio, vos hablaste de 1.200 casos, por lo menos, un número abrumador y en edades abrumadoras, de los cuatro meses de edad, bebitos. Es un hombre que además hacía 19 años que venía cometiendo este tipo de delitos. ¿Cómo se llega ahora a encontrarlo? Bueno, justamente un poco ayuda a la difusión del caso por aquellos menores que hoy tal vez ya son mayores de edad o están en plena adolescencia de animarse a contar toda esta situación. Obviamente aquellos mayores que lo han acompañado y han depositado la confianza en lo que se suponía era un productor televisivo, esto va a ayudar, claro, está a avanzar la investigación. Y luego el avance tiene que ver con el análisis de los dispositivos, de los teléfonos, de las computadoras, de ahí va a surgir mucho. Cuando se habla de 1.200 casos es por lo que se ha observado. Tengamos en cuenta que es una investigación que arranca en febrero, que se viene analizando toda una situación y que obviamente de ahí surge este número de presuntas víctimas. Algunos no se sospecha si es material producido por esta misma persona o que simplemente pasó por sus manos y él algo hacía con esto. Bueno, como decía Nacho, no solamente se está investigando ese entorno familiar, sino Paula es alguien que adquiría este material. Estamos hablando de muchísimo volumen de material. ¿Había alguien que pagaba por este material? Bueno, eso también va a ser materia de investigación y para esto van a servir sobre todo los dispositivos secuestrados. ¿No? Sergio. Gracias.